Por parte de Ibai no hay problema. A ver qué me toca, por Dios. Hola, buenas tardes. ¡Ey! ¿Qué tal, guapos? ¿Qué nos ha tocado vosotros, chicos? A mí, Tani. Y a ti, Maram. Te voy a hacer una casa muy bonita. En los límites, para que no veas a nadie. Tú dijiste antes que querías una casa para... ¡El cuervo! No me jugabas. ¿Qué te ha tocado? ¡Decora la casa de Ibai! ¡No! ¡Oh, lele! ¡Oh, la, la! Este ya no va a entrar nunca más, ¿eh? Dale, Pato. Ojo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola.